Fue entrenado pa' matar, levantar, torturar, con estilo y con clase Patrocinó su carrera, los gastos de escuela, el señor comandante Se graduó con excelencia en colegio de calle con título en mano Varias empresas querían sus servicios pero él no buscaba trabajo Cuatro años de aprendizaje metido de lleno, doce horas al día Sus mazos fueron maleantes, soldados marinos y hasta su policía Le sirvió de entrenamiento y un enfrentamiento le hizo debutar Dejando hombres en el piso con mensaje escrito se dio a respetar Comenzó a ganar dinero, compró un brand de estudios y hermoso academia Imparto licenciaturas, en armas, negocios y ajustes de cuentas Rápido se hizo famoso y la competencia la dejó detrás Fue el fundador y así es como inició la escuela del virus antras A Culiacán, Sinaloa, mandan tiles desde el extranjero Cuernos, granadas, bazucas, pecheras, capuchas pa' su magisterio Su misión es formar y reclutar hombres leales que opieren las calles Que todos porten esa enfermedad del famoso virus incurable Grandes jefes, empresarios, soldados, sicario es lo que formamos Hay respeto pa' la gente que no se involucra con nuestro trabajo Todos estén al pendiente que pronto estaremos pisando el estado 10, 4 a toda mi gente listos, preparados pa' cualquier llamado